Bueno mi gente vamos a revisar esta ollita a ver que tiene, esta no la reviso porque he mirado muchos videos y la gente dice que esta es muy rara encontrarla uno en estos entierros entonces esta voy a dejarla para revisarla en la casa bien revisadita pues para de pronto no ir a perder de pronto cualquier cosa importante y esta si vamos a revisarla, esta si es algo que siempre las encuentran, vamos a revisar muchachos a ver que encontramos así que pendientes, vamos a mirar a mirar, como puede haber o como tampoco puede haber nada uy muchachos mire mire, que hay Andair ve pato venga acérquelo mire mire muestrelo y hay algo que brilla ahí, que sera? hay pared que esta sola no? no, tiene algo cae debajo mire mire no la deja partir venga un palito un palito eso, un palito un palito ay huevo mire, ay mire mire que es eso? algo bien bonito ve vamos a sacarla, vamos a sacarla bien con cuidado esta tierrita es importante pues como no irla a botar muchachos porque, le eche la cara al morro eso, porque esto a veces en este entierro de pronto hay oro encontramos cosas cosas que no que no son normales muchachos, vamos a ver ve 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 ole Fercho mire lo bonito esto ve y tiene, esto que es pato mire ve si que es esa como esta? es un muñequito en piedra como con una nariguera en la nariz si? pero le digo una cosa no es mejor escarbarlo mucho porque de pronto puede tener algo en la ollita y le botemos algo entonces vamos a dejar y la vamos a revisar muy bien en la casa para ver de pronto podemos desperdiciar algo importante así que lo dejaremos y revisaremos en la casa pero mire echemos el otro poquito que le da este que esta en el costal eso si no, no lo voy a voltear ni por el chira llévelo con cuidado y eso tambien a ver que asi que vea mire ahí nos miramos